Y de todo lo que ha dicho, solamente ha dicho una cosa cierta. Solamente estoy de acuerdo con una sola cosa de lo que ha dicho. Y es que para usted hoy es un día feliz. Y es también un día feliz para el 10% de los que tienen la riqueza más alta de nuestro país. Porque usted, su Gobierno, el señor Rajoy, gobierna para ese 10% que posee la parte más alta de la riqueza y no gobierna para el 90% de la gente. A los empresarios que únicamente les ha bajado los impuestos es a los grandes. El regalo lo cifra usted en 3.000 millones de euros. Y le pregunto, señor Montoro, si las grandes empresas, según usted, pagan pocos impuestos, ¿por qué les baja el tipo 5 puntos? ¿Por qué le hace un regalo de 3.000 millones de euros? Si nos ha dicho esta mañana que pagan pocos impuestos. Señor Montoro, si las grandes empresas pagan pocos impuestos, ¿por qué propone otro regalo para los grandes grupos en forma de una exención también en las plusvalías de fuente interna? ¿Por qué? Si dice usted que el tipo efectivo es bajo. Mire, usted no ha cambiado ni en su reforma nada de la estructura del impuesto de sociedades. Y las decisiones que ha tomado son meros parches, como pone de manifiesto la información de la agencia tributaria. Nada, parches, no hay medidas de futuro, ni en lo que ha hecho en el tiempo de ministro de Hacienda, ni en lo que propone en la reforma del impuesto de sociedades. En concreto, su reforma del IRPF beneficia especialmente al 1% con más renta, que se lleva tanto como lo que obtienen el 60% con menos renta, 12 millones de contribuyentes. Es decir, el 1% se lleva de su reforma fiscal en el IRPF, quiero decir, se lleva tanto como el 60% de los contribuyentes. Señor Montoro, un político responsable, cuando mejora la recaudación, como usted dice levemente, lo que tiene que hacer es dedicar esa mejora a salvaguardar la cohesión social. Porque es un bien muy importante para nuestra sociedad, para nuestra convivencia y para la recuperación económica. Si se carga la cohesión social, no hay crecimiento sostenido en nuestro país. Se están cargando las posibilidades de recuperar la economía española. Ese regalo a las rentas más altas, a las grandes empresas, no se lo puede permitir el país en este momento. Usted lo que ha venido a decir aquí es que el país se puede permitir hacer un regalo a las rentas altas, hacer un regalo a las grandes corporaciones, que se lo puede permitir, cueste lo que cueste, cueste la recuperación o cueste la cohesión social. Eso es una irresponsabilidad, señor Montoro, una irresponsabilidad. Usted seguirá haciendo dos cosas. Seguir subiendo la imposición indirecta y los copagos y, además, seguir recortando en la política social. Eso es lo que hará, por tanto, más brecha social. Más transferencia de renta y bienestar de los de abajo a los de arriba. Eso es lo que va a seguir pasando, señor Montoro. Señor Montoro, la alternativa fiscal de mi partido, señor Montoro, se asienta sobre dos grandes elementos. Incluir la riqueza en el IRPF y en una ambiciosa estrategia de lucha contra el fraude y la ilusión fiscal. La idea es bien sencilla, que los españoles contribuyan en función de lo que poseen y que paguen los españoles, que por ley deberían pagar, pero no pagan. Algo bien sencillo para financiar el estado del bienestar y para financiar la recuperación económica. Señorías, señor ministro. Mire, cuando la desigualdad crece en nuestro país, cuando el principal problema del país es la desigualdad en el mundo desarrollado, cuando usted tiene una deuda pública que ya pasa el billón de euros, es una irresponsabilidad hacer un regalo fiscal a los que más tienen en nuestro país, porque pone en riesgo la convivencia y la recuperación económica. Señor Montoro, ese regalo a las rentas altas no se lo puede permitir los españoles y no se lo puede permitir ni las rentas medias ni las rentas bajas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señor Saura. Gracias. 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 Gracias.